Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, sean una vez más esto que es Jitco. Yo soy Aline y estoy bien contenta de que estés conmigo. En esta ocasión en una consulta muy especial de la Doctora Corazón porque la verdad es que estoy intentando hacer muy genéricas las consultas para que puedan llegarle la mayor cantidad de gente posible porque obviamente es por ciertos rasgos, cada relación es única, pero al final de cuentas hay cosas en las que siempre nos encontramos y creo que una de las que más me preguntan es para hacerles sorpresas, pero sorpresas que tienen que ver más como con una cena. Creo que es muy importante saber los puntos esenciales para una cena romántica perfecta. Y bueno, aquí les voy a ir dando más o menos los tips y las guías por las que yo me voy siempre para darles los consejos. Creo que es muy fácil el hecho de que ustedes tomen estas opciones y sea sencillo para ustedes elegir. Se los voy a ir dando por tópicos o por temas. Ustedes se iban a ir descartando, es como si fuera un test de una revista, así que vamos a empezar. La primera cosa importante para iniciar cualquier evento o lo que sea es elegir una temática. O sea, tú debes saber si es tu aniversario, si es su cumpleaños, si es por navidad, si es simplemente porque terminó la carrera. El tema que sea, tú tienes que tenerlo bien claro desde un principio. En un cumpleaños te puedes ir por temáticas tipo super X, como el hecho de que sea una fiesta de disfraces, de superhéroes que le gustan, cosas así porque los cumpleaños se abren más para eso. Generalmente los de los meses son más como más romanticones, ¿no? Buscan la onda de tú y yo, no solamente tú. Elegir qué quiero hacer. Quiero hablar acerca de nuestra historia, quiero hablar de todo lo que nos falta juntos. Ahora, ya que tienen bien claras estas ideas, vamos al siguiente tema. Hay muchísimas opciones para decorar, pero tienes que saber primero que nada el espacio. Ya sabes de qué se va a tratar tu reunión o tu cita. Ahora, ¿en dónde lo vas a hacer? ¿A qué hora lo vas a hacer? Tienes que cuadrar toda la logística, eso sí ya depende de ti. Pero cuando tú ya tengas claro el horario, el lugar y todo, ahora sí vamos a pensar en decorar este espacio. Ahora, muchas ocasiones tú ves cosas en internet y dices, esto se vería super cool para hacerse el abinobio. Pero llegas y, por ejemplo, si la decoración era colgada en el techo y llegas y en su habitación mide 3 metros el techo de alto, pues obviamente no te vas a poder trepar para colgarlo. Entonces tienes que ser muy específica en dónde lo vas a hacer para que a raíz de ahí vayan surgiendo las ideas. Ya que tienes el espacio definido, ahora lo que tienes que hacer es empezar a definir sitios. Por ejemplo, si va a ser en su recámara, ok, voy a ocupar la puerta como un espacio que generalmente siempre está libre o voy a ocupar esta pared como mi foco central, voy a ocupar la parte de atrás de la cama, voy a ocupar, si es en el comedor, la parte central va a ser la mesa o va a ser una pared que esté limpia en donde yo pueda jugar con los elementos de decoración. Siempre intenta que haya un foco en tu decoración porque eso es donde vas a ponerle todos los elementos y se va a ver más majestuoso que si comienzas a repartir elementos a lo loco. Si tú repartes elementos a lo loco en un espacio en grande, tus elementos se van a ver pequeñitos y no es lo que queremos, lo que queremos es que se vea huge, o sea, enorme y que se sorprenda. Siempre puedes elegir entre, por ejemplo, globos, también puedes elegir entre colgantes o entre banderines. Obviamente también están los letreros y las fotos, ahí te va paso a paso cada uno. Primero que nada los globos, los globos, lo bendito de los globos es que los puedes adaptar mil y un formas. Yo voy a comenzar a subir videos muy cortitos en donde les voy a enseñar cómo pueden adaptar unos globos simples para hacerlos diferentes, pero también les puedo decir que además de cómo los puedes decorar tú, también puedes hacerlo mezclando colores, también puedes hacerlo mezclando tamaños y formas porque ya de los globos hay de formas. También puedes hacerlo de la manera en la que los colocas y los colocas pegados y los colocas colgados. Ese juego que tiene que haber entre los elementos con un elemento tan simple como los globos puedes hacer de verdad N cantidad de cosas. En cuanto a los banderines, los banderines van por colores. Puedes ocupar papel, puedes ocupar plástico, puedes ocupar materiales reciclados. Créeme que la idea de los banderines pueden ser desde decorarte una mesa hasta decorarte como habitualmente se ocupan, que es el aire, o sea, ponerlos de un punto a otro y que estén colgando. También eso se ve muy bien. Ahora, en cuanto a las fotos, también es importante que tengas una selección de fotos porque aunque tu centro no vaya a ser toda nuestra historia en una línea de tiempo, sí es importante que tenga elementos de ustedes dos para que dé como que la parte romántica a la cita, ¿no? Y en el caso de las fotos, cuando es un cumpleaños, también es súper importante y es súper bonito recordar. Siempre recordar es bonito porque traes esas emociones del pasado al presente y siempre como que generan una atmósfera de intimidad muy padre. Ahora, ya tenemos el lugar, la hora, la temática, la decoración. Ahora vamos con los alimentos. Generalmente, decántate por el asunto de los favoritos. Siempre ten en cuenta lo que a esa persona le encanta. Por ejemplo, prefiere el pie o prefiere el pastel. Prefiere el helado, las galletas, los cupcakes. ¿Qué es lo que a esa persona le encanta? Las donas. Tienes que centrarte en su favorito y a raíz de eso, junto con la temática que ya estás haciendo envolverlo. Por ejemplo, si yo estoy haciendo algo de puka, pues solamente va a ser rojo. Si yo estoy haciendo algo de hot wheels, pues entonces voy a buscar que mis cupcakes traigan carritos encima o que mi pastel sea un pastel normal y yo le pongo carritos de hot wheels de verdad. O sea, son cosas con las que ustedes tienen que comenzar, ¿sabes? A jugar. Y por último, el regalo. Muchos dirán, es que el regalo va a ser la sorpresa y está perfecto. Hay personas que quieren agregarle un regalo que sea como el cierre de la noche, ¿no? Hay otras que dicen, ¿sabes qué? Va a ser la cena y después le voy a proyectar un video. Ok, ese es el combo. Ese es como que el extra. Pero que siempre el regalo sea como una cereza del pastel. Y sobre todo, que el regalo va a contener el recuerdo del momento. Por ejemplo, yo tuve una cena magnífica con mi pareja, la, 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 y me regaló este anillo. Y entonces, yo voy a llevar el anillo y cada que veo el anillo voy a decir, este anillo me lo dio cuando hizo esto, ¿sabes? Entonces, este es el enlace hacia el recuerdo inicial. Entonces, que sea algo como se los decía en los regalos para las parejas ocultas, que sea algo portable, que pueda tener la persona, que sea algo que esté con él siempre, para que siempre esté recordando esos momentos. Lo más importante aquí de todo y el consejo más grande que les puedo dar es que tu misión más importante sea crear recuerdos con esa persona. Créeme que el día de mañana, que por azar es el destino, estén juntos o no estén juntos, o estén de viajes, separados, lo que sea. Lo más bonito que les va a quedar de su relación van a ser sus recuerdos. En algún momento si terminan va a ser la maldición de la vida, pero creo que lo más importante son las experiencias que te quedas. Así que creo que creen recuerdos más allá de lo grande o bonito o el gastalón que se hagan con el regalo. Creen un recuerdo padre con esa persona. Disfruten ese momento porque no sabemos cuánto ahorrar la vida, así que es muy importante que se llenen de recuerdos y de experiencias bien bien bonitas. Y desde ya el hecho de estar pensando en alguien para hacer algo, créanme que lo que reciban siempre va a ser recibido con el corazón porque ustedes están dedicando su tiempo, que es algo que jamás van a recuperar en darle felicidad a otra persona. Y eso es súper súper bonito. Y sin más chicas, ya saben que siempre les pido que les den like a los videos si les gusta para que yo me dé una idea de qué es lo que quieren ver en el canal. Y también no olviden dejarme todos sus comentarios con las consultas que quieran y obviamente con la opinión acerca de lo que les digo. Espero que las ideas les sirvan. Espero que lo pongan en práctica señoritas y yo las veo muy pronto en otro video. Les mando muchos besotes. Cuídense mucho. Bye.